El combate a los incendios inicia desde la misma prevención. En ese tenor es importante promover conciencia sobre prácticas como la quema de basura, que conllevan al riesgo de detonar una deflagración, en especial sobre áreas habitadas. Las temperaturas incrementan gradualmente y cada año se resienten más por parte del calor. Esto genera un panorama de riesgo en materia de incendios, por lo cual la misma población debe tomar conciencia sobre las medidas de este tipo de siniestros, declaró Germán Pineda, un voluntario del Cuerpo de Bomberos. Prevenimos antes, evitaremos situaciones que nos pongan de emergencia y nos muevan a los cuerpos de emergencia. Expresó que en marzo la situación adquiere mayor riesgo, pues aunado a las altas temperaturas prevalecen las ráfagas de viento que fácilmente podrían provocar que una quema de basura derive de los incendios a casa habitación, sobre todo en la región, en donde aún existe un número importante de viviendas construidas con madera y palma de Guano. Para Canal 10 informo, Juan Ojeda.